¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Mr. Revista. Hoy tengo noticias sobre Janine Demet. Primero que nada, les agradecería mucho que ustedes, mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. También hacer un comentario me ayudaría a mejorar mi trabajo. Gracias a todos por su apoyo y disfruten este video. La actriz turca Öznur Seychler ha provocado un gran revuelo al revelar que el dúo favorito de los fonéticos Janine y Demet Özdemir se conocieron el secreto en España. La revelación ha provocado un frenese entre los fonéticos y los medios, ansiosos por descubrir los detalles de este encuentro clandestino entre la pareja en pantalla. Öznur Seychler, conocido por su estrecha, amistad tanto con Yaman como con Özdemir lanzó la bomba durante una entrevista reciente tomando a todos por sorpresa con la inesperada revelación. El trío, que gana inmensa popularidad por sus papeles en la exitosa serie Arcángel Kush, ha estado en el centro de las fantasías y especulaciones de los fans desde que concluyó el programa. Los detalles sobre la supuesta reunión secreta en España siguen siendo escasos y Seychler optó por no divulgar detalles sobre el propósito a la duración de la cita. Sin embargo, la mera mención de que Janine y Demet Özdemir estaban juntos en un lugar no revelado ha provocado un frenese de entusiasmo en las redes sociales. Los fanáticos han inundado las plataformas con especulaciones, teorías y experiencias tanto de sorpresa como de alegría. Muchas gracias por ver mi video hasta ahora. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.